Y comienzo este video con esta aplicación que se llama YouTube Music Así que la ejecuto y vamos a ver lo que pasa Aparece un mensaje que dice que esta aplicación no está disponible en mi país Como yo quiero usar esta aplicación entonces voy hacia atrás Y voy a usar una aplicación VPN En este caso uso esta que se llama RocketVPN que a mi me funciona muy bien La ejecuto y ahora si pues ya puedo con esta aplicación cambiar mi ubicación Simplemente presiono acá en conectar y me conecto pues para poder ejecutar La aplicación YouTube Music Bueno ya me conecté con esta aplicación VPN Ahora estoy conectado en un servidor de Estados Unidos Ahora si puedo desde acá ejecutar esta aplicación la presiono Y lo de acá donde dice conectar solamente espero a que se conecte Y ahora si voy a ingresar la aplicación para poder ver su contenido Bueno a continuación se ejecuta la aplicación Lo que hice pues es ejecutar la aplicación desde un VPN para que cambie mi ubicación Porque obviamente como vimos en mi país no se puede usar la aplicación Pero ya como estoy conectado a un servidor de Estados Unidos Gracias a una aplicación VPN puedo visualizar la aplicación y el contenido Acá vemos pues lo más recomendado de esta aplicación Los diferentes artistas que acá exponen su música para que nosotros podamos escucharla Si presiona acá vamos a ver pues lo más caliente Vemos que podemos seleccionar cualquiera de estos álbumes de acá Y si tú quieres escuchar pues cualquier canción simplemente presiona a tu artista favorito Esperas a que se reproduzca la canción Voy a pausarlo pues por el tema de derechos de autor Y vemos que acá está el reproductor Tú también puedes después de escuchar esta melodía Puedes seleccionar cualquier otro tema acá recomendado Igual vemos que están los botones del reproductor que tú le puedes dar hacia adelante, hacia atrás Y así pues reproducir tu música que tú prefieras La verdad pues que es una aplicación de YouTube oficial de Google Que está dedicada solamente y específicamente a reproducción de audio Así que descargala y disfrútala que es una aplicación bastante buena Bueno si prestamos atención al fondo de pantalla que yo tengo en el teléfono Se trata del fondo de pantalla del Asus Zenfone 2 Pero yo tengo un Samsung Galaxy C5 ¿Cómo puedes tener los fondos que traen predefinidos los diferentes teléfonos que salen al mercado? Bueno eso se hace con esta aplicación que se llama Bajoit HD Así que la ejecuto Y vamos a ver que me trae una serie de secciones donde yo puedo seleccionar un fondo de pantalla Dependiendo pues de la marca que aparece acá Vemos que está la marca Acer, Alcatel, Amazon, Apple Vemos que hay diferentes marcas donde tú puedes ingresar y descargarte por ejemplo Un fondo de pantalla En este caso voy a meterme por ejemplo a Sony Noto a Sony Ahora vamos nuevamente atrás un momento Ahora vemos que están los diferentes teléfonos El Xperia Z5, el Xperia Z3, el Xperia Z5 Compact Por ejemplo si tú quieres descargarte los fondos de pantalla de cualquiera de esta serie de teléfonos Presionas esta categoría Por ejemplo en este caso Xperia Z5 Y vemos que acá están los diferentes fondos de pantalla que tú puedes instalar en tu teléfono En este caso voy a seleccionar este de acá Y listo, así de fácil vamos a poder aplicar un fondo de pantalla de cualquier teléfono del mercado en nuestro teléfono Presiona acá en más y lo de acá donde dice aplicar Solamente espera un momento a que se descargue el fondo Y listo, vemos que ya queda aplicado Ahora si salgo de la aplicación vamos a ver lo que sucede El fondo ya está configurado en mi teléfono De esta forma tan fácil y usando esta aplicación Vas a poder descargar miles de fondos de pantallas, de teléfonos, de marcas Para tu teléfono Android Así que descargalo y disfrútalo que es una excelente aplicación Ahora cambio de teléfono porque acá tengo instalada esta aplicación Que se llama Picture 2 Clock Se trata de una aplicación en la cual podemos crear un widget personalizado De una manera bastante atractiva O sea un reloj pero le damos una apariencia más o menos personalizada Cuando presiono la aplicación vamos a ver este entorno Esperemos a que cargue la presentación y acá aparece Presionamos el botón más Y a continuación vamos a seleccionar el tipo de widget que queremos Ya sea un retángulo, un círculo Así que tú seleccionas cualquiera de estas opciones En este caso lo hago en círculo Ahora tú seleccionas si quieres que el reloj sea análogo o digital Vamos a dejarlo así análogo Vemos que el digital se puede manejar las horas 24 o 12 horas Ahora dejémoslo acá análogo Y acá coloquémosle en on para activar los segundos Ahora nosotros podemos buscar una imagen desde nuestra galería Para poder personalizar nuestro reloj o nuestro widget Así que selecciono desde mi galería una imagen Seleccionamos esta de acá Esta muchacha que está bastante guapa Y vemos acá donde dice grabar A continuación le damos vista previa Y vemos cómo va a quedar nuestro reloj Ahora que vamos a colocarlo en la pantalla de nuestro teléfono Vemos que se ve muy bien Vamos atrás igual tú puedes usar un rectángulo Vemos la vista previa y tú puedes desde aquí ajustar esto Para que quede así en forma de rectángulo o cuadrado más bien Así que acá está tu widget Así que vamos nuevamente atrás y dejémoslo de forma circular Que me gustó este estilo Así que lo voy acá Otra vez configuro la imagen Le doy grabar Y vemos que ya de esta forma va a quedar mi widget Ahora simplemente presiono en grabar Y listo Ahora voy hacia atrás Voy a la parte de widgets del teléfono A la sección de widgets Y simplemente arrastro acá mi widget personalizado Y vemos que ya aparece De esta forma tú puedes configurar un widget de reloj Para tu teléfono Android Y vemos que se ve bastante atractivo Descargala y disfruta esta aplicación Que es bastante interesante Y continuamos con una aplicación de radio en vivo Que se llama Playtime Internet Así que ejecuto la aplicación Y vamos a ver que desde que se ejecuta Empieza a reproducir música Vemos que acá Comienza a reproducirse esta canción Y le doy pause Esta aplicación me muestra Pues música de diferentes emisoras en vivo Vemos que acá hay diferentes canciones Por ejemplo las canciones que están sonando actualmente Son diferentes emisoras del mundo Todas están mezcladas Y cada emisora pues te va mostrando acá Lo que está sonando en la actualidad Vemos acá el top estación Top sonidos Y acá top artistas Vemos que lo podemos filtrar por estas categorías de acá arriba Si tú de pronto quieres escuchar un tipo de música en específico Presionas acá Y vemos que puedes seleccionar cualquiera de los géneros que se encuentran acá Por ejemplo vamos a música latina A continuación vamos a ver que carga Las canciones que están sonando actualmente En las diferentes emisoras o estaciones que tiene esta aplicación Por ejemplo coloquemos esta canción Y vemos que comienza a reproducirse La pausa y vemos que acá hay más canciones recomendadas Y vemos el reproductor que tiene esta canción La verdad que es una aplicación de radio bastante buena Bastante atractiva Porque te da la posibilidad de escuchar temas del momento Y pues también te quiero decir que esta aplicación Para que funcione obviamente necesita internet Así que te la recomiendo que la uses en tu casa con wifi Porque si tienes datos pues obviamente se los va a consumir Descárgala y disfrútala Que es una excelente aplicación de radio y música Y finalizamos con esta aplicación que se llama Pause Una aplicación que te ayuda a mejorar tu concentración Por ejemplo si tienes un día de esos estresados Donde no puedes concentrarte en algo en específico Con esta aplicación vas a poder concentrarte en tus actividades diarias ¿Cómo funciona esta aplicación? Primero vamos a las configuraciones Y acá podemos ajustar la dificultad El tiempo de duración de la práctica Acá vemos estadísticas y vemos para qué sirve la aplicación Ahora vamos a practicar Y para que funcione la aplicación Vas a compresionar el dedo en la pantalla Y a continuación aparece un círculo y vamos guiándonos por el tutorial Nos dice que sigamos el círculo con el dedo Vemos que de esta forma lo vamos haciendo Mientras nos enfocamos visualmente en el círculo Continuamos así lentamente Y de esta forma vamos a recuperar la concentración Vemos que ahora ya estoy libre Y yo puedo mover mi dedo donde yo quiera De una manera lentamente Mientras veo como todo va cambiando de color Vamos a escuchar también sonidos naturales Tipo pájaros, naturaleza, bosques, ríos Que nos va a ayudar a relajar De esa forma pues vamos a relajarnos Y acabar con el estrés Es una aplicación bastante buena Pues para desestresarte Y vemos que es bastante colorida Así que descargala y disfrútala Es una aplicación de pago Pero se la recomiendo si de pronto eres de las personas Que maneja mucho estrés diariamente Bueno amigos aquí finaliza este video Y espero que te haya gustado Recuerda compartirlo con tus amigos Y compartirlo en tus redes Para que más personas puedan conocer Estas aplicaciones para su teléfono Android Si el video te gustó ya sabes Apóyalo dándole like Si es primera vez que usas un video de Happy Tech Te invito a que te suscribas a este canal Sígueme en las redes sociales Como Facebook, Twitter e Instagram Muchas gracias por ver este video Hasta la próxima Que te estén muy bien Y recuerda Estas son aplicaciones para tu teléfono Android Esto es Happy Tech ¡Gracias!